Hola chavales estamos aquí con el nuevo juego Street Fighter Duel que ha empezado hoy vamos a ver como es a ver que tal esta para los clásicos que juegan a Street Fighter 2 esta Ryu, Bison, Guile Honda hay algunos que tenían el nombre cambiado Chun-Li Vega que era el español que en otro lado se llamaba Barrow pero aquí se llamaba Vega en América creo que era Barrow bueno, Fai elige tu personaje y comienza tu aventura yo siempre era más de Ken aunque de Ryu también pero Ken Fai Super y Combo ahí estamos alto, entrega tu efectivo los justos no pueden quedar de nuestros cruzados mientras los villanos están trabajando dice Ken toma, 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 toma uy, 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 uy que me da tu medio de Super Combo está lleno desata el Super Combo y no cae al enemigo mira el puyetazo del dragón el puyetazo del dragón victoria para Ken dice, nuevo luchador Sanji ahora se me suma porque bueno, experto callejero porque lo he liquidado y ahora tengo dos toca para continuar dice, encuentra alguien con quien practicar de nuevo vale, pues empezamos el camino dice, go a ver, que pasa desafío bueno, estoy aquí mirando failon, se parece un poco a bueno, dos tu medida de Super Combo está lleno desata tu Super Combo el show Ryuken el puyetazo del dragón y ahora él también me da hay dos pero es que cae muy fácil el Super Combo, tengo otro Super Combo pum, pum, puy Ryuken y adiós caos vale, de momento bien chaval toca para continuar bueno, de momento está guay aumento de nivel nivel 2 bueno, estos tipos que juego que juego yo mucho es el Star Wars Galaxy, héroes y ese tipo me parece ahora si voy aquí el luchador que pasa? bueno, primero estamos en el tutorial y tengo que seguir Wui, del Final Fight Wui a continuación el niña más fuerte Ibuki dice los verdaderos luchadores nunca retroceden ante un desafío a por él dice el Iyuki ese bueno, esto también habrá auto, no? aquí para jugar con el Star Wars tu medidor, otra vez el Super Combo venga, venga, no hay que esperar hay que... otro Super Combo pumba adiós, adiós bien victoria dice el nuevo Ibuki de Suma una joven del país de los ninjas vamos a ver vamos a ver que tal ya tengo tres luchadores bueno, aquí va sumando luchadores y creo que van luchando todos en fila es lo que estoy viendo, no? vamos haciendo este camino realmente eres un maestro ha aprendido mucho en tus novedades dice mira, el Paz más insano verlos todos por favor ver más tarde déjame competir en el campeonato mundial de lucha con ustedes dos vale, Ibuki tenemos una nueva compañera bueno, es Chumuli la que nos presenta en esto vamos a conocerla ah, y esto es donde ves los luchadores que tiene de momento tenemos tres vale, a ver voy a subir a... bueno, promover al nivel 1 promover sube para arriba y equipas bueno, si es igual que juego de rol típico que equipar las cosas y... bueno es que a ver si acaba el tutorial y me deja a mi funcionar ya que yo quiero funcionar yo solo no quiero tutorial tío ay señor los tutoriales son muy pesados siempre vale, que hay gente que no sabe jugar pero para los que... vale, pues colocas ahí Ibuki y tienes 3 debe de atacar de 3 en 3 porque pone posición suplente que sigue Ibuki el combo de Ibuki muy bien bueno, prefiero el de... el de Ken que es más seguro que... oh... hemos cagado al gordo este victoria y recompensas y ya ahora ya déjame jugar nivel 3 muy bien recompensas uff, que pesados son todavía tío pero por qué me seguís... no me decís... voy a desactivar el tutorial donde se desactiva bueno... si lo dejas para... tienes que... cuidado que nos matan eh vamos... Ken... que... oh... que... oh... otra vez donde se activó el tutorial tío será pesado el tutorial ya tengo una queja el tutorial hay que tener... dejarse activar voy a poner la primera queja ya y no vamos a empezar es que no se puede tío mira Gil gail voy a por él vale, hasta que no tienes súper cómodo no tienes nada que hacer pues me van a matar de hecho a Ken ya me lo ha matado y aquí vamos a perder y ahora que me dicen reclama más recursos para forzar a tus luchadores elanje de inactividad recolectar esto es... eh... en serio eh en serio el tutorial ya te digo yo equipar rápido el tutorial me está pero déjame hacerlo a mi que me das ahí déjame ver las cosas del juego vale tío y encima tienes que ir a mirarla combo 1 combo 1 pues para hacer esto que me lo pagan en automático chicos y que me lo pasen ellos directamente no tengo yo que andar dando las teclas para que doy las teclas pulsando botón no me dejan pulsar en ningún sitio vaya basura chaval y es que ni usar el combo tengo que usar el que ellos dicen bueno nivel 4 han pasado ellos a nivel 4 porque yo no he hecho nada en serio que no se puede quitar esto tío en serio que no... pero... ajustes del juego a ver si puedo desactivar aquí el tutorial recompensa ajustes de empuje ajustes avanzados donde se quita el tutorial chaval donde se quita el tutorial ajustes de aspecto buen uso la batalla no tiene fin elijo un servidor código bueno también tenemos servidores supongo lo de EU y lo de siempre el video recomendado bueno no lo veo no, no quiero ir ahí quiero mejorar mejorar más a tope todo lo que pueda 8500 8500 todavía puedo otro más y puedo no, ya no puedo sí ahora no todavía 503 de 3000 ya no puedo hasta aquí puedo equipos está a tope estabilidad puedo mejorarlas no hasta nivel 41 vale el super bueno pues lo he mejorado a todo lo que he podido ya no tengo más monedas de esas para mejorar a los demás ah bueno tengo el nuevo está aquí espera que ya oye este que le pasa Sanji promover no creo que no tengo monedas para ello sí sí tengo todavía promover nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4 venga y a esta yo creo que no puedo vale go luchar super combo ah si tienes auto ahí pongo auto bueno super combo pum 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 uno menos lo he dejado en auto para que luche el pum pum ok o otra vez en auto las batallas fáciles lo puedes poner en auto y mola más vale esto desafío que es todavía no puedo que no me lo indican ahora aquí desafío no se que es tengo una gana que acabe el tutorial chaval le voy a poner mi reseña en google en el juego parece que está guay pero el tutorial apesta tienes que dar la opción de desactivarlo o que se vea donde está la opción de desactivarlo bueno como da ese chaval buf voy a ponerlo en manual si quiero venga el combo de rio shoryken 42 otra vez vamos rio no ken a 10 bien nivel 5 ya tengo que parar recompensas de nivel ya está esta poderosa técnica de hace un momento era un smooth vale traigo lo mejor este es el mismo exclusivo todo sin los vale el no se que tengo aquí cosas que coger desbloquear misión ah vale estos son misiones que vas completando bueno en fin esto vas cogiendo la mecánica una vez que empiezan a jugar es igual que que todos los juegos de este tipo eh completando misiones y completando historias y eso bueno y aquí de entreno que es bueno me señala que vaya por otro lado pero puedo mejorar todavía más a este ya más no puedo pero ahora puedo mejorar a los otros bueno voy a mejorar un poco a esta a ibuki promover promover es como subir de nivel promueves si dejas pulsado es hasta donde tienes dinero insuficiente efectivo pero bueno ya la he subido a nivel nueve muy bien y seguimos en el camino a ver a tope vale vale venga 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 a tope otra vez el de el de el de Ken venga si solo uso un luchador no se para que tengo tres si solo uso a solo uso a Ken de momento uno diez que esto que me va a dejar hasta que venga vamos a mejorar más todavía solo puedo uno a promover puedo usar quinientos once y cuantos tengo de esos no no puedo no equipar rápido tengo algo también las cosas que he sacado una de sudadera un anillo y unas playeras muy bien y ahora podré promover a este también un poco más se va comprando algo que tenemos que se va comprando eso supongo mil cuantos cuarenta y cinco tengo ah vale puedo promover con eso también bueno después y este también puedo promoverlo todavía uno vale vamos a poner desafío etapa uno diez vale a ver cuando acaban ya de indicarme las cosas que tengo que hacer porque yo ya se como un juego mira mira no se cuando me dejan elegir lo que pasa es que solo puedes usar el combo tienes que esperar a que te suba el combo mientras tienes que chupar los golpes por lo que veo toma 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 hay varios combos ahí más recompensas billetazos bueno todavía tengo que subir voy a acabar esta etapa a ver si acaba el tutorial y ya nos hacemos una idea de como va esto toma 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 yo solo voy a usar el combo de Ken porque es el que más fuerte está es que voy a perder el tiempo usando los otros solo necesito a Ken con Ken solo me vale de hecho donde se elige el donde se elige a ver es aquí si lo quito puedo quitarla como lo quito o tengo que jugar con tres por narices elige el orden de como va a personalizar la serie de combos automáticos combo el único este combo siempre individual si eso es una orden lo que quería quitar era estos pero no sé si puedo quitarlos a ver creo que no quería ir solo con Ken para que hombre uff cuidado este es jefe de nivel eh cuidado aquí parece que tenemos un oponente extraño esos poderes son realmente extraños este es jefe de nivel uff insuficiente venga sube tío sube dale 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 venga te lo cargas te lo cargas Ken insuficiente a por el a por el venga ahora si tas 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 a los dos con el super puño dragón bueno pues hemos completado un nivel del desafío que dolor resulta que es un clon mecánico de zangue si parecía zangue hice un poco que está tramando wister bison no importa cuándo suele suplar el malvado solo lo dejaremos ganar y hemos completado esto que nos dará una recompensa 10 estrellas los enemigos recauda más los 10 primeros reclutamientos se garantiza el esto 10 y nos dan 10 veces bueno voy a gastar a las 11 que nos dan que esto será como de prueba a ver que nos sale a ver quien nos sale eehh viper bueno pues no se quien es nuevo luchador es viper el perfecto agente vale mas otro gran luchador se unió a nosotros eche un vistazo osea que ya esta todos estos todos estos me han salido sakura kodi hombre kodi es el de final fight rufus o no o solo me ha salido viper no se como va vamos a ver vamos a ver bueno vamos a ver los que tengo los que tengo ahora si me han salido todos si no todos los tengo todos solo que este es como bueno es modelo a luchador tipo a vale evidentemente quiere decir que es mejor pues por lo menos hasta que puedo no lo puedo confirmar aumento de nivel habilidad 2 desbloqueada bueno vale ok super y combo todavía puedo promover mas pruébalo en la batalla que si vale 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 pero quieres quieres dejarme a mi quieres dejarme a mi no no me dejan todavía no me dejan todavía esto es flipante esto es flipante chaval esto es flipante osea es flipante que no me dejen todavía un enemigo extraño bueno vamos a arrastra para desplegar a viper que si hombre no quiero ahí quiero ni esto me dejan pesadilla chaval eres un pesado tutorial eres un pesado donde esta viper llega ya ahora no voy a hacer nada porque voy a seguir usando a Ken hasta que si no me lo matan el viper que se calle ya esta mira cao otra vez que yo victoria completa la etapa tengo que para continuar muy mal esto eh muy mal esto de tarea completada no se que en fin bueno a ver si acaba el tutorial chicos de momento el juego lo hablo visto esta bastante bien pero lo del tutorial me esta un poco molestando un poco por decirlo suave hasta el proximo video adios chicos